Bueno, ahí se ha quedado cortado, no me extraña, con semejante contundencia como para no quedarse cortado. Bueno, déjenme que les resuma qué es lo que se está cargando Sánchez y por qué muchísimos vamos a ir a esa concentración del 13J, domingo, 12 de la mañana, a defender España. Los derechos y principios constitucionales que no es que lo vaya a violar, no es que diga que los puede violar, no es que esté pactando con gente que los quiere violar, no, es que ya han sido violados. Lo siento mucho, pero ya han sido violados. Vamos a enumerar los 12, seguro que si me pongo y me dejan un poco más, llego hasta el final, hasta el suelo. Pero bueno, la unidad nacional, perdónenme, cuando alguien constituye una mesa, la mesa de Pedralbes, la foto de Pedralbes, la foto de la vergüenza, lo que está es negociando ya la ruptura de la unidad nacional. Cuando alguien negocia en el País Vasco con PNV y con ellos mismos porque están dentro del gobierno vasco, con el Partido Socialista, cuando alguien negocia un estatuto que recoge la autodeterminación, ya se ha cargado la unidad nacional. Porque la unidad nacional se basa en el facto, en el hecho y se basa en el iure, en el derecho. Y cuando ustedes negocian su anulación, ustedes ya se están cargando la unidad nacional. Segundo, la lengua española, ¿qué quieren que les cuente? Bueno, estaría por dar la palabra a Juan de Dios Dávila, que ha constituido una fundación exclusivamente para certificar las enormes violaciones de la defensa de la lengua española en inmensos, en innumerables rincones de España. Empezando por Cataluña, donde ya les digo que si ustedes acuden allí, el número de posibilidades, las posibilidades que tienen de tener un colegio público donde se enseñe en español, en castellano, son muy redondas. Es complicado que lo olviden. Piensen en un donut porque es exactamente igual. 0% de posibilidades. O se pueden pagar un colegio suizo, o se pueden pagar un colegio de estos de a mil euros el mes, por niño, por supuesto, o ustedes no tendrán derecho a educar a sus hijos en la lengua española. O ir a Andorra, perdona, o ir a Andorra. O ir a Andorra, efectivamente. Resulta que se acaba defendiendo más la lengua española en Andorra que en España. Es que esto es de verdad, pero por la expresión, pero es de coña. Integridad territorial con los separatistas, cuidado, y con las fronteras. ¿Para qué tenemos nuestros sistemas naturales de protección de las fronteras? Léase, por ejemplo, ejército. Léase tener una policía bien preparada, bien dotada, con los efectivos suficientes y bien respaldada políticamente. ¿Para qué si luego no lo usamos cuando tenemos determinados saltos a la valla, aperturas de vallas, no vallas, verjas, etcétera? Pateras y demás. ¿Propiedad privada? Se está auspiciando y, de hecho, ya se ha conseguido que determinadas propiedades privadas no tengan protección frente a los ocupas. Si es una propiedad privada, una empresa de una entidad financiera no tiene protección de facto, no la tiene total frente a los ocupas. Si te entra un ocupa, prepárate para esperar porque tiene prioridad, él ocupa. Confiscación fiscal, ¿qué quieren que les cuente? Esto es una vergüenza. Luego se quejan y dicen, es que los youtubers se van. No, perdone, lo raro es que se quede alguien aquí. Esto es un saqueo permanente y constante. En Madrid, gracias a Dios, tenemos un cierto alivio. En el resto es un saqueo y una confiscación permanente y absoluta en materia fiscal. Igualdad hombre y mujer. Oiga, han implantado una serie de normas que se constituyen sobre la base de que, en caso de que haya una disputa sobre los niños, prioridad para la mujer. En caso de que haya una denuncia, denuncia de malos tratos, denuncia de violación, denuncia contra los niños, prioridad a la mujer. ¿Eso respeta el artículo 14, seguro, de la Constitución? ¿Ese que dice que somos iguales, hombres y mujeres, mujeres y hombres? ¿Sí? ¿Seguro? Imposible. Bueno, vamos con más. Libertad educativa. Pues si se la están cargando abiertamente. La ley CLA es un atentado abierto. Restringe las posibilidades de la educación concertada, restringe las posibilidades de la educación privada. Tenemos derecho a elegir la educación que nos dé la santísima gana. Es bastante sencillo de entender, ¿verdad? Artículo 27 de la Constitución. Bueno, pues se la cargan incluso con leyes. Subsidiaria pública frente a la empresa privada. Lo están haciendo permanentemente. Dan prioridad a infinitas actuaciones públicas, empresariales y económicas, con respecto o por encima de las empresas privadas. Las pisotean sin ningún tipo de complejo. Independencia judicial. Se ha encargado a Pérez de los Cobos por hacer una instrucción judicial independiente. Han la mandado un proyecto para nombrar a dedazo puro. Lo que tenemos es medio dedazo. Pues a dedazo puro a todas las personas que conformen el órgano de gobierno de los jueces. ¿Para qué? Para poder hacer subir a los jueces que les dé la gana. Violación absoluta. Hasta el punto de que la Unión Europea se la ha tenido que parar. ¿Protección sanitaria? Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes. ¿Por qué en Reino Unido tienen un porcentaje de población muy superior a la nuestra vacunada? ¿Por qué a nosotros se nos decía que las mascarillas no eran necesarias? ¿Por qué luego que sí? ¿Por qué luego que AstraZeneca sí? ¿Luego que AstraZeneca no? ¿Esto ha sido un sistema de protección sanitaria? ¿Por qué estamos con la mayor tasa de mortalidad? Si calculamos la media durante todo el coronavirus, el país que más tiempo ha estado como récord en tasa de mortalidad de todo el planeta, España. ¿Eso es protección sanitaria? ¿Libertad de prensa? ¿Qué quieren que les diga? Se ha institucionalizado ya un debate sobre cómo censurarnos. Literalmente. Las licencias se conceden como les da la gana. Bueno, como les da la gana es nueve palos de un lado, una para el otro. Y él apretaremos las tuercas, no vaya a ser que hable. ¿Y monarquía? ¿Qué quieren que les diga? Es un permanente atentado contra la monarquía, una permanente puesta en la lupa de la monarquía para ver cómo se puede desarticular. ¿Por qué? Porque si se carga la monarquía, que es una institución base de nuestro sistema constitucional, hacen caer toda la constitución. Esto que les acabo de citar no son cosas que quieran hacer, son cosas que ya están haciendo. Y por todo esto, pues muchos, vamos a ir a ese 13J a defender que todo esto sea borrado y que lo que venga sea una España legal, de convivencia, constitucional y democrática. Juan de Dios.